Llora, llora, llora. Si necesitas llorar, llora. Hombre, pues claro, llora. Solo faltaba que no dejaras llorar. Dame, pero... ¿Qué pasa dieta? No te entiendo yo tampoco a ti. Me tenís todos un poco hasta el coño, ¿eh? Me voy a ir con el locutor. Pues si es eso lo que estabas buscando desde que me has sentado y me has traído esta cerveza... Que me la has pedido tú, la cerveza. Me has dicho... Me has empezado a calentar la cabeza con el locutor para acabar diciendo lo que tú estás diciendo. Me voy a ir con el locutor. ¡Vete! 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 No quiero. No quiero. ¿Vete? No, no quiero. Pues entonces no lo digas. Ay, me estás riñendo mucho. Ya, perdóname. Perdóname, porque... Es que... Ya, perdona.